qué tal amigos vamos a hacer un vídeo del trazador de curvas un aparato que se utiliza para hacer diagnósticos electrónicos automotrices en computadoras y en circuitos electrónicos eléctricos este aparato pues ya lo tengo armado que es éste tiene un interruptor de encendido y apagado y tiene cinco conexiones una es una tierra que va al osciloscopio dos puntas otras dos puntas que van al osciloscopio son tres puntas al osciloscopio y unas puntas de prueba unas puntas de prueba que son éstas solamente con esas dos puntas de prueba se hacen las las comprobaciones eléctricas entonces ya tengo conectado aquí a este osciloscopio el aparato trazador de curvas vamos a ver si hacemos unas comprobaciones rápidas aquí tengo las puntas y cuando juntamos las puntas ahí se mira una línea recta que significa un circuito cerrado continuidad vamos a hacer unas pruebas de algunos componentes por ejemplo tenemos un diodo cuando hacemos el toque ese es el trazo que nos da de de un diodo si ponemos una resistencia aquí tengo una resistencia cuando le tocamos ese es el trazo una cierta inclinación y nos indica la resistencia que estamos midiendo sale si ponemos un capacitor un capacitor un capacitor electrolítico no hizo buen contacto pero ahí tenemos el capacitor ahí tenemos el capacitor no se si se alcance a apreciar es algo es un óvalo en estos capacitores de cerámicos también es un algo redondo es el trazo que nos da en estos una figura redonda entonces pues es es un equipo que nos ayuda mucho a hacer diagnósticos por ejemplo podemos probar una computadora aquí tengo una computadora de crash voy a a conectar una punta a la tierra ya tengo ubicadas las tierras son dos tierras que llevan nada más en el pin 31 y 32 y con la otra punta puedo yo checar cada circuito que voy a hacer nada más algunas pruebas de algunos circuitos así rápidamente por ejemplo así de los inyectores voy a ponerla aquí en la punta de la computadora en el pin de una salida de un inyector ese es el trazo que me da de inyectores puedo poner por ejemplo sensor de temperatura del motor y ahí me da una ese trazo que es cierta inclinación que me representa una resistencia temperatura del motor por ejemplo podemos poner el TPS ese es el trazo del sensor TPS y así podemos checar checar cada circuito de las computadoras y hacer un diagnóstico de las condiciones en que se encuentra una computadora o el cableado si lo hacemos directamente instalada la computadora en el vehículo sale